Bienvenidos a la Universidad Austral de Chile, sede Puerto Montt, video charla sobre el sistema de bibliotecas WATCH, la base del conocimiento universitario. Te solicitamos poner mucha atención a este breve video, pues será clave durante tu estancia en la universidad. Evita el uso de teléfono celular y te sugerimos ponerlo en silencio en este momento para evitar distracciones. Nuestra sede cuenta actualmente con dos bibliotecas. Biblioteca Central Puerto Montt, la cual está abierta de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, en la cual podrás encontrar revistas, tesis, libros de colección general, fondo histórico y libros de reserva, los cuales son de alta demanda y los que más utilizarás durante tu estancia universitaria. Entrando a esta biblioteca encontrarás el mesón de atención, ya que contamos con sistemas de estanterías cerradas, pero el personal podrá ayudar a encontrar todo lo que buscas. Frente a él encontrarás el espacio de referencia electrónica, donde podrás imprimir desde 30 pesos, sector de estudio y trabajo grupal. Nuestro nuevo espacio de sector de estudio y silencio está equipado con cabinas grupales, estaciones de estudio grupal con enchufes y estaciones de estudio individual. En todos los sectores podrás encontrar salidas de emergencia, las cuales solo deberás usar en caso de que lo amerite, ya que se encuentra conectada al sistema interconectado de alarmas, por lo cual su uso indebido activa todo el sistema de emergencia. Biblioteca Áreas de la Salud de Puerto Montt, la cual está abierta de lunes a viernes de 8 y 15 de la mañana a las 2 de la tarde y luego de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde, en la cual contamos con servicio de fotocopias, estanterías de sistema cerrada y una amplia sala de estudios equipada con enchufes y mesas de estudio grupal. En ambas bibliotecas encontrarás los tótem de registros de libros de reserva, en los cual podrás encontrar a través de un simple buscador los textos disponibles, ya sea por título de autor, materia, serie o clasificación. Luego de ingresar el parámetro de búsqueda, aparecerán todos los textos disponibles. Al encontrar el deseado podrás hacer clic en él y ver su disponibilidad en la red de bibliotecas Watch, ya sea en nuestra sede, Valdivia, Osorno o Joyaique. Siempre deberás escoger para retiro inmediato BPM o BPMS. Esto indica que está disponible en la biblioteca central o área de la salud respectivamente. En el sistema aparecerán todas las copias del libro en existencia. Podrás chequear la disponibilidad de cada copia haciendo clic en reservar copia. Aquí deberás ingresar a tu cuenta donde tu usuario será tu root sin puntos y con guión y la clave será igual a tu usuario. Al ingresar aparecerá la disponibilidad. Si está en rojo, está reservado. Si está en gris, es fin de semana o feriado. Y si está en amarillo, está disponible, con lo cual podrás seleccionar para reservar seleccionando el día deseado. A continuación, deberás reservar desde las 14 hasta las 20 horas y confirmar. En la siguiente pantalla aparecerá el resumen de la reserva y para poder retirar el libro, deberás entregar tu formulario con los datos que allí aparecen. El número de copia, serie de ubicación, autor, título, tu root, nombre, carrera y fecha. El libro deberá ser devuelto el día hábil siguiente. De lo contrario, se aplicarán multas, la cual tiene una base de 360 pesos si se entrega hasta las 6 de la tarde del día correspondiente. Luego se aplicará una multa de 90 pesos por hora adicional. Debes tener en cuenta que si el libro reservado está disponible para el día siguiente, podrás renovar el préstamo telefónicamente al 652-524-716. Otro servicio con el cual también cuenta nuestra biblioteca central son las cabinas de estudio grupal, las cuales se encuentran equipadas con enchufe, pizarra y ventilación. Estas podrán ser reservadas con días de anticipación, pero en caso de que los estudiantes no se presenten 10 minutos posteriores a la reserva, quedarán disponibles automáticamente. No podrán dejar las cabinas vacías con artículos personales en su interior, ni tampoco ingerir alimentos ni bebidas. Otro servicio disponible para los estudiantes es el sistema virtual de biblioteca Watch, del cual para acceder desde la comodidad de tu hogar deberás instalar el software VPN, cuyas instrucciones de instalación y uso están explicadas dentro del mismo sitio aquí. En este servicio podrás encontrar una gran cantidad de plataformas, que te serán muy útiles para estudiar y hacer trabajos como servicios internos, tesis, publicaciones e investigaciones, pero también plataformas externas donde podrás encontrar textos completos de diversas áreas como salud, derecho, psicología, economía y negocios o literatura, plataformas tan reconocidas como Clinical Key, Digitalia, Access, entre varios otros. Si aún no puedes encontrar un texto en la plataforma digital, pero se encuentra disponible físicamente en alguna de nuestras redes de bibliotecas, podrás solicitar un préstamo interbibliotecario, ya sea Valdivia, Osorno o Coyhaique, y estará disponible a la brevedad, para que lo puedas retirar en nuestra sede. En nuestra sede estamos preocupados constantemente por nuestros estudiantes y la vinculación con el medio, por lo cual estamos constantemente impartiendo talleres, tanto internos como a la comunidad, muestras artísticas y académicas. Podrás encontrar todas estas actividades, noticias e información en nuestro Facebook, por lo cual no olvides seguirnos. Si tienes alguna duda, no dudes en visitar la oficina de administración en la biblioteca central, o escribirnos un correo a puertomont-biblio-watch.cl o al teléfono 652-437-380 a Constance Kosho y visita nuestra página web www.biblioteca.watch.cl ¡Bienvenidos a la universidad!